Bueno, es un rival duro, creo que tenemos un gran partido el domingo y bueno, estamos tratando de trabajar junto al cuerpo técnico esta semana para contrarrestar sus fortalezas y querer hacernos con una victoria lo antes posible. Sí, está claro que yo creo que los resultados nos han ido acompañando al trabajo que hemos hecho en cada partido, creo que se ha visto reflejado, estamos haciendo un buen juego, cada vez estamos mejorando más con la idea que nos implanta el míster. Y bueno, preparadas para ganar el domingo, queremos conseguir ya un más tres, que creo que es necesario y sobre todo creo que lo merecemos. Bueno, está claro que es un rival del que no te puedes fiar mucho, porque bueno, cuando menos lo esperas cuando empiezan ellas a resucitar y empiezan a sacar resultados positivos. Pero bueno, ya te digo que tienen un buen equipo, tienen grandes jugadoras y nada, nosotras también lo hacemos, creo que tenemos un equipo muy competitivo y sobre todo con ganas de competir y de conseguir un más tres. Bueno, al final esto es fútbol profesional, creo que nos debemos de adaptar lo más rápido posible a las circunstancias y a los entornos y bueno, creo que por lo menos el bloque fijo se ha mantenido y yo creo que esa es la idea que debemos de continuar. Y bueno, ahora acogemos a la compañera nueva turca con los brazos abiertos, ayudarla en todo lo que podamos y sobre todo que aprenda lo más rápido español o sobre todo que vaya cogiendo la idea de juego. Pero bueno, yo creo que entre todas que somos un gran equipo, yo creo que lo conseguiremos y pondremos todo en nuestra parte. Bueno, yo creo que estamos focalizados en el objetivo del domingo, que es el partido principal que tenemos y bueno, yo creo que después del domingo pensaremos en la Copa de la Reina, que eso es arena de otro costado y bueno, yo creo que paso a paso el primer objetivo es conseguir la victoria el fin de semana y después pensaremos en el partido de Copa.